Hoy quiero decirles ha sido uno de los mejores días de mi vida y tengo una gran razón para eso. Y es que en nuestro espacio de solidaridad vamos a recibir con mucho, pero mucho cariño a la licenciada María Angélica Sheggers de Ojopi. Una mujer luchadora, muy conocida por todos, muy querida, por quien hemos trabajado arduamente, todo el pueblo se ha sumado. Hemos hecho una campaña de solidaridad. Usted ha tenido la posibilidad de viajar a Cuba con una complicación muy seria en su salud, enferma del corazón. Y bueno, la buena noticia, la alegría de todos es que la vemos acá, o sea, muy bien, ¿no? Así es, Yosara. Realmente el placer es mío volver de nuevo y bien, compuesta totalmente, reparada. Porque, como todos saben, yo tenía una afección cardíaca bastante seria, que precisaba una cirugía, que debía realizarse en un centro especializado. Al hacer las cotizaciones en el país me resultaba mucho más alto que irme a Cuba, donde allá estaba mi hijo terminando su especialidad médica y él podía darme un apoyo y a través también de la solidaridad me salían los costos más baratos y que me permitían acceder a los recursos que ya tenía, que con gran amor la gente de Cobija me ayudó a juntar. Entonces decirles que estoy de nuevo acá, llena de ánimos, llena de vida y con mucha gratitud. Con mucha gratitud primero hacia Dios, hacia mis hijos, entre las que estás tú, que eres mi hija adoptiva, hace mucho tiempo, no de ahora. Y mucha gente, mucha gente que yo no sabía que había despertado tanto cariño y tanto amor en este pueblo. Entonces, mi presencia acá es para decirles nuevamente gracias, nuevamente decirles que estoy, que cuenten conmigo siempre. Que si alguna vez hice algo por alguien, ahora lo haré dos, tres veces más porque ese es mi compromiso. Entonces, nuevamente voy a pasar una linda Navidad con mucha gratitud y con mucho saludo. Bueno, realmente son notas que reconfortan y que nos hacen ver que vale la pena hacer campañas de solidaridad. Ricky, bueno, vos nos podés explicar porque vos sos médico también, para la licenciada no ha sido fácil. Ella llegó a Cuba y se complicó su salud también con otros problemas. Un poquito para conocer cómo fue el tratamiento que ella recibió y cómo está ahora. Bueno, primeramente muchas gracias por darme esta cobertura. Gracias por el apoyo. Agradecerle a todo el pueblo, a los amigos, a los parientes, a los vecinos, a todo el pueblo en general por esta muestra de solidaridad que le brindaron a mi madre en estos momentos tan difíciles. Y que gracias a su desprendimiento, a su muestra de afecto, pudo ella viajar a Cuba. En Cuba ella estuvo durante tres meses sometida a varios estudios y a varias pruebas para determinar los diferentes diagnósticos que tiene, porque no solo acarreaba el problema valvular que tenía en el corazón, sino que también tenía afecciones en el sistema nervioso, en los vasos, una macroangiopatía diabética, la pérdida de la visión. Y bueno, fueron varios especialistas en ese transcurso de ese tiempo que la fueron atendiendo y valorando. La operación que se le hizo fue una operación de mínimo acceso por cateterismo, donde le inflaron un baloncito dentro del corazón y le destupieron la válvula que tenía bien tupida. Y ahí ya tenemos un corazón para largo también. Y bueno, todo salió sin complicaciones. Y bueno, ahora a cuidarse, a hacer lo que dijeron allá los médicos que tienen que hacer. Y bueno, verla. No recibir emociones fuertes, una alimentación muy controlada. El estrés, sobre todo la alimentación, hacer un poquito de actividad física. Y tomar los medicamentos, porque bueno, también acarrea enfermedades crónicas que pueden repercutir poco a poco en el agravamiento de su estado de salud. Eso sería. Muy bien, muchas gracias, licenciada. Como le digo, yo creo que esta noticia va a ser fabulosa, no solo para nosotros que estamos acá, sino para toda la gente que la quiere. Y yo sé que tenemos María Angélica por muchos, pero muchos años. Así es, Yusara. Realmente, nuevamente te digo, y me había olvidado de mencionar algo y mi agradecimiento también a los médicos que me han tratado acá, quienes descubrieron y dieron la alerta, su diagnóstico acertado, fue confirmado en Santa Cruz y también en Cuba. Entonces, decirles que poco a poco vamos teniendo buenos especialistas y que si nosotros hacemos caso a lo que ellos nos dicen, posiblemente como yo, muchos puedan salvar su vida. Muy bien, entonces, como vuelvo a reiterar, es una muestra que a veces desprendernos de 10 bolivianos, de 50 centavos, de 50 bolivianos, ayuda a salvar una vida. Y aquí tenemos una prueba muy clara. A veces también se hacen los esfuerzos y no se puede, cosas de Dios, pero lo importante es hacer lo nuestro. Y hoy me encuentro muy feliz porque realmente esta ha sido la entrevista más maravillosa que he hecho durante toda esta semana.